¿Qué haces, tontín? ¿Qué haces, tontín? Finjo que tenemos balas. Bueno, basta. Me pone nerviosa. No me gusta eso de tontín. Estoy grande para eso. Parece que creciste en serio. Sí. Déjame conducir. No te dejaré conducir. ¿Qué pasa, AJ? Tengo hambre. Hola, Alvin Junior. Soy yo, el brócoli disco. Escuché por ahí que quieres comerme, ¿es cierto? ¿Me quieres comer? Clem, no puedo comer un juguete. Qué lástima. Me heriste el corazón. Me duele la panza. Qué insolente. Toma, aquí tienes. Es todo lo que tenemos. ¿Y tú? No pasa nada. Pronto encontraremos más. Te creo. ¿Lo haremos? Eso creo. Se ve despejado. Lo haremos. Bueno. Vamos a buscar comida. Eres amigo, toca la campana. ¿Qué quiere decir? Significa que la gente aquí dispara primero. ¿Qué haces? AJ, no te muevas. Aj, no te muevas. Aj, no te muevas. Todo listo. ¿Sigues conmigo? Sigo aquí, sin mordidas. Luego entramos ahí. Los que cuidaban estos cultivos se fueron hace mucho. ¿Trampe para monstruos? No es una trampa. Es para columpiarse. Es un juego. Te sientas en el neumático y alguien te empuja bien alto. Quiero probarla. Cuando despejemos este lugar. ¿Qué se hace dentro de un lugar nuevo? Escuchamos si hay monstruos. ¿Y luego? Vamos, ya lo sabes. ¿Revisamos ventanas? Así es. Monstruos. Están matados. ¿No pueden alcanzarnos? No, no pueden. Las ventanas están entabladas. Aquí está cerrado. Una puerta de seguridad. Esas no se pueden forzar. Sé que tienes hambre. Yo también. Encontraremos algo. Lo juro. Seguro que es la de la puerta cerrada. Es imposible. Es imposible. Veneno. ¿Se rindieron? Querían irse juntos de este mundo. De la mano, en su hogar. ¿Encontraremos un hogar? Ya veremos. Por favor, déjenos en paz. Esto es lo que queríamos. Es muy pequeño para pasar. Bueno, para mí. La llave o la ventana. Esas son las opciones. Está oscuro ahí. Deberíamos matar a los monstruos. No son gente. Antes eran personas. Y como personas, pidieron que los dejaran en paz. ¿Y cuál es mejor? Buscaré la llave. Lo siento. ¡Vamos! ¡Vamos! Disculpa que esto tenga que ser así. Les iba bastante bien aquí. ¿Podemos quedarnos aquí? Ya veremos. No hay nadie aquí. Nunca hay nadie en ningún lugar. Siempre hay solo monstruos. Yo estoy aquí, muchachito. Ya sé. Y yo no soy nadie. No quise decir eso. Solo unos pocos. Recuerda lo que dijimos. Ya lo sabes. Apunta. Apuntar siempre a la cabeza. Eso es. Vamos. Sigamos buscando. Tiene que haber algo para comer. Espero que sí. No sirve más. Lo siento, amiguito. Se vencieron hace mucho. ¡Mierda! ¡Mierda! Hay algo aquí abajo. ¿Puerta trampa? Sí. Quizá querían esconder algo. Hay muchísimo. Sí, así es. Comeríamos durante semanas con esto. Es una trampa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, jay! ¡Monstruos! ¡Ay, no! ¡Ay, maldición! Bueno, tenemos que volver al auto. ¿Sabes qué hacer? Quédate a los costados y vigila mientras despejo el camino. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Vamos hacia el auto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!